suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo naturalmente hablando del partido de vueltas semifinales que jugaron ahí en el parque de los príncipes el PSG contra el Borussia Dortmund y que acabó con la clasificación a la final de la Champions del equipo alemán yo de verdad es que alucino vamos a ver somos del ADN Barça o somos del juego de mierda que hace Real Madrid en la Champions League porque de verdad es que estoy confundido yo con los comentarios que he visto ayer de varios culés cientos, miles, etcétera que siempre decían que eran del ADN Barça, de defender el fútbol bonito del ADN de Johan Cruyff que en paz de canse, de no sé qué, no sé cuál esos cientos de miles de culés que siempre aseguraban se reivindicaban de que son del Barça, tal y cual, del ADN, del tiki-taka muchos de esos, les he visto elogiar al Borussia Dortmund por eliminar al PSG o sea, vamos a ver, somos del ADN Barça, del juego bonito, del espectáculo, etcétera o somos del juego de trampas de Real Madrid que solamente le importa ganar da igual haciendo el autobús, robando en muchos partidos ofreciendo un espectáculo de mierda, etcétera para que yo sepa al Borussia ayer en toda la eliminatoria contra el PSG y entiendo, entiendo todo el hate de los culés hacia el PSG y yo soy el primero que no trago al PSG pero una cosa, que me caiga mal el PSG y otra cosa, que sea falso y empiece a elogiar un juego que yo llevo toda la vida criticando porque el Borussia Dortmund ha jugado una eliminatoria de mierda como Real Madrid poniendo el autobús 180 minutos ganaron 1-0 en Alemania, gracias a un contragolpe, balón largo porque como sabemos, Luis Edique juega al ADN Barça con la defensa adelantada atacando todo rato no como Xavi en muchos partidos defiende y no sabe defender ni sabe defender Luis Edique tiene la filosofía clara y es un tío claro claro como el agua y desde que empieza el partido cada partido que juega un equipo de Luis Edique pues juega, no juega a especular juega a atacar e intentar ganar a veces gana y a veces pierde como todos los equipos pero el Borussia Dortmund ha ganado por un gol a cero gracias a un contragolpe en su casa en Alemania y en París ayer con un fallo defensivo del PSG porque no defienden bien marcó el gol y puso el autobús 90 minutos y ayer todos los culés que decían que eran del ADN la mayoría de ellos sociales, periodistas, etc. elogiaban al Borussia vamos a ver de qué somos del juego de mierda del Madrid o del ADN Barça porque ya estoy ya confundido es que estoy confundido porque yo siempre he dicho yo en mi caso quien me conoce bien de años yo siempre he dicho que hay que saber jugar en cada partido yo no soy del ADN Barça y nunca lo he sido al 100% siempre he dicho que depende de rival tienes que saber jugar a veces defender a veces atacar etc. pero no de la misma manera siempre porque te va a pasar como como lo que pasó a Guardiola el otro día contra el Madrid el repaso que dio al Madrid del meneo y acabó en la puta calle y igual pasó el PSG mi opinión fue muy superior al Borussia y acabó también en la puta calle pero mucha gente que ha estado defendiendo el estilo Barça toda su vida y no existía ningún estilo más que el estilo Barça y quien dice lo contrario pues le ponían verde le atacaban ayer elogiaban al Dormo que falsedad es esta tenemos que ser claros en la vida tenemos que ser claros y sinceros ahí lo dejo y ahora seamos con el temazo principal pero primero vamos a escuchar el discurso más ridículo en la historia del fútbol vamos a por ello Juliano Mbate ahora que vas a Madrid entenderás donde hay que estar si quiere uno ganar la Champions y en consecuencia ganar un balón de oro algún día en el PSG te has tirado 7 años destrozando y desperdiciando tu vida deportiva todo por el moni moni y los ceros a la derecha todo por hacer caso al que la Ify y a sus cantores sirenas y a Macron y a Sarkozy ¿de qué te ha valido? 7 años desperdiciados vas a llegar aquí ya con casi 26 pero bueno rectificar de sabios Kilian hoy te aguanto dar cuenta de que esto solo se hace en el Real Madrid el Borussia Dortmund chapó por cierto dos partidos enteros 180 minutos ni un gol entre Dembélé Mbappé Vitinha Gonzalo Ramos Barcolá no sé qué ni un gol en 180 minutos aquí el que pueda aspirar no sé lo que va a pasar mañana ya sé que el Bayern puede ir bien a Madrid pero el que pueda aspirar ahora mismo va a ver el golondero es o Judt Belingham o Vinicius Junior porque son los que de verdad están haciendo grandes cosas y es que Mbappé se ha quedado solamente en la Ligue 1 y poco más por cierto Luis Enrique lo has intentado pero es que esté claro que no no es lo tuyo esto con el Barça lo conseguiste pero ya se acabó y un recaíto a todos los antimadridistas ya no sé a qué vais a agarrar mañana veis con el equipo que os metió 8 mañana veis con el equipo que os metió 8 en Livoa me encanta eso que vayáis con el equipo que firmó la mayor humillación histórica de un equipo de Europa de los grandes 8 os metió el Bayern y todos hoy mañana el Bayern porque hoy erais de Luis Enrique y va a ser que no ¿qué vais a hacer de Hummels si el Madrid llega a la final? ¿qué vais a hacer de Hummels? ¿o sea que os queda ya? no pasa nada no pasa nada es la Champions es la vida no lo ves sí estoy demandando a Rache ahora lo veo contigo Hummels o el tío que era un central lo siento bye bye Mbappé cuando vengas aquí sabrá lo que ganar un jugador que ganó un Mundial con 18 años siendo el mejor de su equipo para este energúmeno no sabe lo que es ganar por cierto día 8 de mayo mediodía de aquí de España el PSG de la Champions Mbappé ya ha anunciado que es jugador del Madrid o todavía no atención bombazo de última hora Kylian Mbappé acaba de confirmar la mayor humillación en la historia de Real Madrid una fuente parisina muy importante y cercana al PSG acaba de asegurar que el crack francés ha vuelto a dar calabazas al club blanco la misma fuente afirma que Kylian Mbappé no va a jugar en el Real Madrid la próxima temporada eso sí no confirman si Kylian Mbappé jugará en el PSG la próxima campaña o si lo hará en otro equipo confirmando de esta manera el mayor ridículo y la mayor humillación en la historia de Real Madrid esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos jules no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias por sabarse por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos